Bueno, entérate del chisme. Fíjate que Carlitos Arabia sacó un sencillo, un tema que seguramente usted escuchó en algún momento con Alfredito Olivas. Y resulta que a muchos nos pareció muy mal. Sin embargo, él aclara qué exactamente fue lo que sucedió. ¿No me aguda? No, para. Para, Andrea. Vamos a verlo. No se lo pierda. El ex vocalista de la banda Los Recoditos, Carlos Arabia, nos dice del porqué de la tardanza de su producción, como también por qué decidió lanzar el cover del tema La Novedad de Alfredo Olivas a través de las redes sociales. Es una canción que desde luego yo escuché en la voz de Alfredo Olivas y que me gustó bastante desde la primera vez que lo escuché. Y era tanta la petición de la gente de que hiciera algo que decidimos meternos al estudio, grabar esta canción, regalársela a la gente nada más para internet y ha sido una sorpresa que algunas estaciones de radio la han programado en internet, ha tenido buena aceptación, los comentarios han sido positivos. Acabo de señalar que no va a venir dentro del disco que está próximo a salir. No estamos logrando con ella, es una canción, les repito, que creo que ya hay otras versiones por ahí también y pues yo lo único que quise es hacerle una versión, una versión banda, ¿no? Y nada más, ojalá que algún día me toque conocer a Alfredo porque he escuchado otras canciones, platicar con él a ver si para el próximo disco nos toca que nos dé alguno de los temas porque están muy buenos los temas. Nixon Hernández en vivo. Oye, pues toda la suerte del mundo para Carlitos Arabia. ¡Gracias! ¡Gracias!